Hay cosas que se encienden y otras que se apagan Hay cosas que iluminan los misterios del alma Hay cosas que se olvidan y otras que se acaban Hay cosas que se rompen con solo una mirada Ya no quiero ser el mismo de ayer Ya no quiero estar contigo más Quiero vivir Yo ya no quiero ser el mismo de ayer Ya no quiero estar contigo más Quiero vivir No quiero estar contigo más No quiero estar contigo más Ya no quieres darme todo lo que te pido Déjame que me vaya por un nuevo camino No quiero más 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 Castigo Solo quiero ser libre Déjame en el olvido Ya no quiero estar contigo más Ya no quiero estar contigo más Ya no quiero ser el mismo de ayer Ya no quiero estar contigo más No quiero ser el mismo de ayer Sí, que me vaya por un nuevo camino Y yo no quiero estar contigo más Y yo no quiero estar contigo más Y yo no quiero estar contigo más ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya no quiero estar contigo más